... para siempre. Hemos clamado a Dios y le hemos pedido, Dios mío, danos el mensaje que Argentina necesita. Y que nuestras almas necesitan. Gloria al nombre del Señor. Yo le voy a pedir que se pongan en pie. Es un gozo, como decía el hermano Rodolfo, estar con los compañeros que no podemos verlos todos los días. Pero verlos, ¿verdad?, aquí en este congreso, pues es una bendición. Alabado sea el Señor de gloria. Aleluya. En Génesis capítulo 21, vamos a leer desde el verso 9. Génesis 21, del 9 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dijo a Abraham, perdón, y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva, haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Amén. Oremos, Padre, en el bendito nombre de Jesús te damos gracias por tu preciosa palabra. Aleluya. Señor, en esta noche me pongo en tus manos, concédeme la gloriosa unción de tu Espíritu Santo. Sin esa unción es imposible que tu palabra sea efectiva en los corazones. Padre, que por tu Espíritu tu palabra corra y sea glorificada en esta noche. Aleluya. Y que hables a nuestras almas. Que trates con nosotros, Señor. Que nos humillemos ante tu palabra, Dios mío. Aleluya. Y que tu palabra haga en nuestros corazones aquella obra para la cual tú la has enviado, Señor. Y tú recibas la gloria y la honra. Y nosotros el beneficio de tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. Amén. ¿Puedes? Glorificados en el nombre del Señor. Desde el principio, mis amados, oiga bien. Desde que Dios puso en el huerto del Edén a la primera pareja, Satanás, que el Señor lo reprenda, estaba pendiente de cómo cortar la comunión. Ese lazo tan íntimo que había entre Dios y su criatura. Gloria al Señor. Porque ustedes saben que Satanás, por su rebelión, fue expulsado del cielo, fue degradado de su altísima posición, en la cual Dios lo había colocado después de haberlo creado. Y por quererse exaltarse a sí mismo, por pretender ser semejante al Altísimo, fue echado del cielo. No caben en el cielo los grandes, hermanos. Porque en el cielo hay uno grande que lo llena todo. Y ya todo el cielo está lleno de la gloria de Dios y no hacen falta más grandes allí. Y claro, Satanás fue lanzado a esta tierra. Y esto era como una prisión para él. Alabado sea el Señor. Y él, aquí yo me imagino, no sabemos el tiempo que pasó, pero imagino que en la mente de Satanás él sentía rabia, sentía odio hacia Dios por haber sido expulsado del cielo porque, hermano, el cielo es lo más grande. Alabado el nombre del Señor. Y cuando Satanás vio que Dios comenzó o continuó su creación, porque la idea dice en el primer versículo que en el principio dos Dios creó los cielos y la tierra, pero no se nos dice cuánto tiempo pasó hasta que Dios siguió con su creación. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Lo cierto es que cuando Dios comenzó a recrear, Satanás estaba pendiente y cuando él vio lo que Dios hizo, cuando él vio que Dios dijo su palabra y todas las cosas que él ordenó que surgieran, surgieron, pero Satanás vio que Dios descendió y con sus propias manos tomó polvo de la tierra. Amén. Y formó a un hombre. Gloria al nombre de Cristo. Y Satanás vio como Dios sopló aliento de vida en la nariz de este hombre y el hombre vino a ser un alma viviente. Y luego Satanás vio sorprendido como Dios lo hizo caer en sueño y Dios le tomó una de sus costillas y le hizo una compañera alabado sea el Señor. Y luego yo cuando Dios le dio el mandamiento crecer, multiplicados, encher la tierra, hizo juzgarla. Dios le dijo al hombre que se enseñoreara de la tierra. Dios convirtió al hombre en el Señor de esta tierra, que le daría cuenta solamente a Dios, pero Satanás estaba en esta tierra. alabanza al Señor. Imagínense cómo se podría sentir. Bendice alma mía Jehová. Hermano, y desde ahí empezó la lucha. Y el diablo, si no lo reprenda, entrando en una criatura hermosa que Dios había creado porque la serpiente no era repugnante. Bendito era la serpiente, era un animal hermoso. Y se metió en esa serpiente y tentó a Eva. Le habló. Le dijo prácticamente que Dios les había mentido. Le prácticamente presentó a Dios como un Dios egoísta que no quería que nadie se le igualara. Le ofreció al hombre que si desobedecía a Dios llegaría a ser igual que Dios. Y Eva le creyó. No se puede creer todo lo que uno oye, hermano. Hay que creer la palabra. Hay hermanitos que son tan simples que se ponen a oír muchas radios. Tenga cuidado con todos los programas de radio evangélico. Porque hay que no se... La mayor parte no se puede escuchar, hermano. Y programas de televisión cristiano que hasta se tiran pasteles a la cara porque no tienen nada que dar y son unos payasos. Hay un montón de payasos predicando en los púlpitos en la radio y en la televisión. Tenga cuidado con lo que oye. Todo lo que se oye no se puede aceptar. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Eva cometió ese error, lo oyó y aceptó lo que el diablo le dijo. Y pecó contra Dios que se obedeció a Dios comiendo del fruto del árbol prohibido. Y luego no conforme con eso fue y también le dio de comer a su marido. Y él comió también del árbol del cual Dios le había dicho que no comieran. Gloria al nombre del Señor. Nosotros vemos cómo Satanás trabaja para trastornar los planes de Dios. Él no puede evitar que los planes de Dios se lleven a cabo pero él trastorna, hermano. Y cuando él encuentra corazones dispuestos a recibir las insinuaciones de él y a obedecer la voz de él él los usa para trastornar. Lamentablemente hay mucha gente de Dios que se han ido decayendo espiritualmente y se han convertido en instrumentos de Satanás. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Y cuando el hombre pecó pues Dios tuvo que expulsarlo, hermano. No importa quién sea uno. Si uno se daña Dios tiene que echarlo fuera. Alabado sea el Señor. Porque en la obra de Dios no cabe el pecado. Ustedes no parecen muy convencidos de eso. En la obra de Dios no cabe el pecado, hermano. Alabanza al Señor de la gloria. Ahora sí. Como que están escuchando mejor ahora. Dios no obstante le dio una esperanza al hombre caído. Y Dios le dio una promesa al hombre caído. Y Dios le dijo que iba a levantar de la simiente de la mujer uno que iba a herir a Satanás en la cabeza. Satanás le heriría al encarcañal que es una herida temporera. Pero él le iba a herir a Satanás en la cabeza que es fatal. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo para siempre. Y Satanás oyó esa sentencia que Dios le dijo. Bendito el nombre del Señor. Fue maldita la serpiente a causa de él. Fue maldecida la tierra a causa del pecado del hombre. Y dice la Biblia que la muerte pasó a todos los hombres por causa de Adán porque todos pecaron. Por causa de Adán no meramente por causa de Eva. Porque Eva no era cabeza de raza. Eva no podía influenciar la raza humana con el pecado de ella. Si Adán la hubiera reprendido y no hubiera se hubiera tenido de pecar a él ella hubiera muerto por su pecado. Pero la raza no hubiera sido hundida en el pecado. Porque ella no era cabeza de raza. La cabeza de raza era Adán. Por eso la Biblia dice que por el pecado de Adán entró la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bendito el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Ale. Pero una vez que Dios promete un salvador de la simiente de la mujer porque Satanás usó a la mujer para trastornar los planes de Dios y Dios decidió usar la simiente de la mujer para aplastarle la cabeza al diablo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero desde ahí se estableció una lucha una batalla sin cuartel entre lo que era del Espíritu y lo que es nacido de la carne. Alabanza al Señor de la gloria. Y esa lucha ha pasado a través de todas las dispensaciones de todos los tiempos alabados a Dios y esa lucha todavía hoy en la era de la gracia en la era de la iglesia en la era del Espíritu Santo a punto de irnos al cielo ya esa batalla está todavía bendito el nombre maravilloso del Señor. Por eso cuando claro cuando beba porque a la gente le gusta todas las cosas miren como hoy todo es instantáneo hay gente que no le gusta pasar café por ejemplo porque hay café instantáneo para qué pasar trabajo filtrando café cuando hierve una poca de agua le echa un polvo ahí y ya tienes el café alabanza al Señor antes el té había que hervirlo y había que colarlo ahora no había una bolsita le echa el agua caliente y le da dos bañitos a la bolsita y ya tienes el té antes la avena había que coserla y había que molerla hasta ahora no ahora viene instantánea también un minuto y ya te la comiste que bien entonces a la gente le gusta que Dios haga las cosas también instantáneas a nadie le gusta orar y esperar todo el mundo quiere que Dios conteste como un rayo alabado sea el maravilloso nombre de Cristo para siempre pues Eva estaba esperando la promesa de nacer el primer y le puso Caín adquirido Evarón por la voluntad de Jehová pero ese no venía ese no era ese era un impío pero ella no lo sabía ella creía que ese era el de la promesa el que le iba herir la cabeza a Satanás bendice alma mía Jehová aleluya y luego nació Abel y ya te sabe hermanos se establece porque Caín era del maligno hay una sotrina que dicen que era hijo del maligno no era que lo engendró el diablo no puede engendrar ni a una cucaracha hermano ni a un mosquito puede un zancudo no puede engendrar el diablo el diablo no tiene ese poder alabado el nombre del Señor pero hay muchísima gente de hijos del diablo porque todo el que no es hijo de Dios es hijo del diablo y el diablo no lo engendró pero es hijo del diablo porque hacen las obras del diablo y todo el que hace practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio pero para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y a todo aquel que recibe a Cristo al que cree en su nombre Dios le ha dado autoridad de ser hechos hijos de Dios alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios para esto pero como aquel hacía las obras del maligno y Abel aunque era un pecador también pero amaba a Dios aleluya pues entabló una lucha amén en la misma casa crecieron y eran completamente antagónicos el uno al otro y cuando llegó el tiempo de ellos comenzar a consagrar a Dios enseñado por sus padres que como eran pecadores ahora tenían que presentarse a Dios con un sacrificio de sangre porque Dios había prometido un redentor alabado sea el Señor y que por el derramamiento de una sangre divina ellos serían salvos pero tenían que demostrar esa fe trayendo un animal sin tacha y sacrificándolo en otras palabras se les dijo a los dos y se les enseñó no se pueden presentar ante Dios sin sangre pero cuando llegó el tiempo Caín que era voluntarioso Caín que era esta persona que no se sujeta a nadie Caín que era una persona desobediente rebelde un rebelde sin causa de esta persona que se cree mejor que nadie bueno pero yo no voy a voy a dejar de describir a Caín porque usted puede que se identifica alguna persona que usted conoce alabado sea el nombre de este sea Dios glorificado para siempre y vaya a pensar que estoy hablando de esta persona hablando de Caín pues él cuando fue ofrecer dijo va a traer un sacrificio de sangre presentarme yo humillado ahí como un pecador no 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 yo voy a llevar un regalo y llevo un regalo de los frutos de la tierra que él era él era agricultor pero Abel era un hombre que era un pecador también pero era temeroso de Dios y aceptó el sacrificio de sangre y lo demostró pues humildemente presentándose a Dios como un pecador que necesitaba un sustituto gloria al nombre del Señor y esto hacía que fuera un hombre de fe alabado sea el Señor de fe en el Cristo de la gloria entonces Dios que hizo aceptó alabado a Abel y a su ofrenda y rechazó a Caín y a su ofrenda bendice alma mía Jehová y Caín se enojó y mató a su hermano alabanza al Señor les cuento todo esto porque quiero llegar a poner en la mente de ustedes que nosotros hermanos estamos luchando no contra sangre y carne pero los demonios usan sangre y carne porque los demonios para manifestarse tienen que usar a seres vivos se meten dentro de las personas alabados a Dios para tratar de hacernos la guerra gloria a Dios y a los demonios les encantan las casas barridas y adornadas mire a los demonios les gusta mejor estar en un creyente descarriado que en un borracho de la calle amén porque sabe que el borracho ya está lleno de demonios no le cabe si acaso le quepa uno más pero el descarriado le caben siete además del que tenía antes por eso son peores que los más malos impíos de la calle usted como que me está mirando con una mirada medio asustadiza no sé qué pasa a dónde irá a parar todo esto alabado sea el nombre maravilloso del señor así que tenemos una batalla entablada bendecido el nombre maravilloso del señor y eso hermano siguió cuando nacieron Jacob y Esaú eso siguió pero viniendo el caso de Isaac usted sabe la historia de cómo Dios le ofreció este hijo a Abraham un hombre sin esperanza de tener un hijo y un anciano de 75 años a quien se le promete un hijo y se le tarda 24 años en cumplir la promesa ve que las cosas de Dios no son instantáneas hay que coserlas a fuego lento alabado el nombre maravilloso del señor hay que darle rodillas si Dios promete y Dios lo que promete lo cumple pero hay que demostrar que uno lo quiere hay que demostrar que uno anhela la bendición de Dios hay que pelear esa bendición de rodillas aunque pasen los años uno no se desalienta uno hace como Abraham Abraham se sostenía sabiendo dando gloria a Dios sabiendo que era fiel el que lo había prometido y dice que no consideró su cuerpo ya casi muerto porque era de 100 años sino la palabra diría de Dios aleluya oh gloria al nombre maravilloso del señor por eso que nosotros tenemos que mirar por arriba de todas las dificultades hermanos tenemos que mirar por arriba de nuestros cuerpos a veces enfermos tenemos que pasar adelante no podemos dar marcha atrás no podemos estancarnos por una enfermedad hay que seguir adelante y decirle señor si caigo en el camino caigo haciendo tu voluntad alabado sea el señor y ahí es donde los hombres las mujeres de Dios vemos la gloria de Dios omnipotente alabado sea el nombre del señor oh gloria a Cristo para siempre y después que Dios le dé este hijo tan precioso que le pusieron por nombre Risa Risa porque ella dice Jehová me ha hecho reír dándome prole en mi vejez pero ya había nacido un hermano de él antes que él porque Sara era de estos cristianos que siempre quieren ayudar a Dios alabanza al señor de la gloria siempre quiere estarle poniendo muletas a Dios como si Dios fuera cojo y como Dios dijo que le iba a dar un hijo y como ella decía bueno pero yo he sido estéril toda la vida y ahora soy una viejita que pasó la costumbre de las mujeres hace ya cuntoscientos años y el marido mío pobrecito viejito ya está seco también así que como antes de que se me acabe de morir como yo no puedo tener hijo Dios le dijo porque cuando el ángel le dijo a Abraham es aquí que Sara tu mujer concebirá y traerá un hijo Sara se rió con una risa incrédula porque dudó y el ángel la reprendió porque se ha reído Sara tu mujer ya se rió por allá escondida no la estaba viendo aparentemente creía ella pero el ángel le dijo porque se rió Sara no yo no me reí si tú te reíste y esa risa incrédula y esa incredulidad de Sara la llevó a cometer el error más grave de su vida tomó a Agar su sierva que era una mujer joven y se la entregó a su marido para que él tuviera vida marital con ella y así ayudar a Dios dándole a Dios la oportunidad de cumplir su palabra porque Dios no podía con ella porque ella era una viejita que no podía conceder y usted estará pensando ay que Sara más dura de corazón ya pues no piense muy mal de ella piense en usted pensemos en nosotros cuántas veces le hemos fallado también a Dios cuántas veces hemos querido ayudar a Dios como si Dios necesitara nuestra ayuda alabado el nombre precioso del Señor y ese hijo que nació que ya tenía 13 años cuando empezó a burlarse de su hermanito alabado el nombre ese y ese burlarse no era meramente que hacía mofa de él cuando Sara vio que se burlaba llamó a Abraham y le dijo echa esta esclava y a su hijo porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo esto se lo había dicho Dios a Abraham Abraham le había cuando Dios cuando Abraham Dios lo sacó afuera le enseñó las estrellas del cielo y le dijo que las contara que no podía contarlas por la multitud que había Dios le dijo así será tu descendencia después de ti para un momento yo no tengo hijo mira mi heredero es un esclavo que nació en mi casa un damaseno llamado Eliezer Dios le dijo yo lo sé yo lo conozco pero ese no te va a heredar a ti no te va a heredar ese esclavo a ti te va a heredar un hijo tuyo que yo te daré él sabía eso y él sabía que no podía ser Ismael porque Ismael era nacido de la esclava todo el que es nacido de la esclava es para esclavitud alabanza al Señor y Sara era la libre y Dios le iba a dar un hijo libre gloria a Dios para siempre porque Dios es especialista en hacer libres a los hombres en romper las cadenas en romper las ataduras en abrir las puertas a los escarcelados a su nombre sea la gloria aleluya y cuando ella le dijo esto a Abraham Abraham Dios pero que es esto esto no puede ser como voy a echar a esa pobre mujer y mi hijo él no era tanto la esclava pero mi hijo él es mi hijo y se pero se fuera porque los hombres de Dios puede que le venga un momento de duda y confusión pero no se van a dos porque el problema de nosotros es que cuando viene un momento de confusión estamos yendo donde los demás hermanito que tú crees me está pasando esto que tú me aconsejas o si dices de eso que le va a aconsejar a él si a lo mejor está peor que usted porque no se va a orar a Dios porque no se mete en ayuno y oración y en búsqueda el rostro de Dios que ese sí le puede orientar darte un hermanito donde otros yo no sé las cosas no están bien en la iglesia porque cuando las cosas están mal dentro del corazón de uno es en la iglesia que están mal las cosas alabanza al Señor a mí no me gustan las formas que el pastor está ministrando últimamente y entonces el otro que está peor porque este está enfermo el otro está muriendo y le dice sí fíjate que yo pienso lo mismo yo creo que no es la iglesia y así hermano andan en la doctrina del sapo el sapo anda saltando de aquí para allá y así andan cristianitos saltando en las iglesias hay problemas en todas las iglesias hay problemas busques una iglesia perfecta y véngame a buscar para que nos hagamos miembro de ella y tan pronto nos acepten la bañamos alabado el nombre del Señor pero yo le doy gloria a Dios por esa iglesia imperfecta hermano porque esa iglesia imperfecta en el altar de esa iglesia los pecadores lloran su pecado los enfermos son sanados los hermanos son llamados a la obra amén los hermanos reciben el bautismo con el Espíritu Santo esa es la iglesia que cuando un miembro aleluya tiene problemas pide la oración y Dios la escucha y Dios obra a su nombre sea la gloria no hay problemas en la iglesia doble la rodilla clame a Dios y esperen Jehová alabado el nombre maravilloso del Señor que los problemas de las iglesias no se resuelven llamando por teléfono y hablando por teléfono chismografiando por teléfono ni visitando los hermanos para chismografiarles y hablarles mal de los líderes y hablarles mal de los demás alabado sea el nombre del Señor y sacando las listas de pellejo a nadie aleluya los problemas espirituales se resuelven de la forma espiritual clamando a Dios doblando rodillas buscando su rostro humillándose en la presencia del Señor alábale que estamos hablando del espíritu y la carne hoy alabado sea el precioso nombre del Señor aleluya y Abraham se foral a Dios y Dios le dijo no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que Sara te dijera oye su voz porque en Isaac Dios le recuerda lo que le había dicho en Isaac te será llamada descendencia no es en Ismael a Ismael olvídate que yo haré de él una gran nación también porque es tu descendiente pero échalo ¿sabe por qué Dios permitió que los echaran? porque si los deja juntos se repite el caso de Caín y Abel la envidia la envidia carcomía el corazón de Caín cuando vio que el sacrificio de Abel fue aceptado y que el de él fue rechazado y se levantó y mató a su hermano bendito sea Dios alabado sea Cristo para siempre y aquí la envidia de aquel que sabía que el heredero era Amén Isaac y no Ismael Ismael hubiera matado a Isaac la primera oportunidad que tuviera y Dios no iba a permitir que se repitiera esto hermano el diablo coge el figado pero Dios le dice hasta aquí bendito sea el nombre hasta aquí no se crea que Satanás anda suelto por ahí haciendo lo que le vienen ganas de hacer no, no hermano él tiene un control que Dios le puso porque Dios le puso término a todas las cosas Amén el mar es bravo y se pone bravo pero la Biblia dice que Dios le puso término al mar oh gloria al nombre maravilloso del Señor a su nombre sea la gloria si Satanás sabe que está limitado a lo que Dios le permite únicamente y cuando Dios le permite algo es porque quiere bendecir a su pueblo alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre entonces él obediente a Dios viendo que Dios tenía la razón y que Sara en ese momento también la tenía alabado sea el Señor de gloria pues él se levantó temprano le puso pan en la mano le puso un odre con agua y la despidió tempranito tempranito porque no se puede esperar hermano para obedecer a Dios hay que hacerlo tempranito hay gente que sigue dando largas al asunto y largas al asunto y mañana y pasado y cuando resuelve este problema y cuando viene a ver se le hace tarde para obedecer sea el nombre de Dios bendito para siempre pero no él se levantó tempranito a obedecer a Dios siempre lo hizo así cuando Dios le pidió el sacrificio a Isaías dice que madrugó alabado sea el Señor para obedecer a Dios hay gente que cuando Dios le pide algo empieza a poner señales porque se da hermano yo he oído hermano testificando hermano Dios me dio esto y yo puse un vellón de lana vellones de lana de edad tan como el idólatra de Gedeón alabanza al Señor que no solo era un idólatra sino que cuando se arrepintió la idolatría luego volvió peor porque construyó un éfod Dios no le mandó a construir éfod y el pueblo se descarriaba adorando el éfod alabanza a Cristo para siempre hay hombres de Dios Dios los llama y los usa pero tienen que tener cuidado no pueden dejar de buscar la guianza de Dios porque se puede convertir en una maldición porque un hombre que Dios le ha dado gracia con el pueblo un hombre que Dios lo ha levantado y lo ha engrandecido puede hacer mucho daño si no sigue las directrices de Dios hasta el fin de su vida amén hermano por eso es que la iglesia no puede poner los ojos en los hombres ni en los oficiales de la obra ni en los pastores ni en los supervisores ningún hombre puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe alabado alabado el nombre maravilloso del Señor aleluya entonces la sierva se fue gloria a Dios pero Dios le dio una promesa también del hijo de la sierva haré una nación gloria al nombre de Dios porque es tu descendiente pero ella se fue y mire lo que dice aquí hermano y anduvo errante por el desierto de berseba porque anduvo errante triste hermano uno salir de una casa como la de Abraham para andar errante alabado sea el Señor de la gloria pero acuérdese que ella era esclava y el esclavo no puede andar con la gente santa de Dios el que sigue esclavizado en el pecado tarde o temprano hay que ponerle un odre en el hombro y echarlo fuera en estos días decía una impía que se dice pastores que hace poco que la unieron al pleno ministerio a una impía allá en Puerto Rico decía que los pastores no tenían derecho a disciplinar a nadie como ella nunca ha tenido disciplina en su vida a ella le hacía falta una buena disciplina y cuando le hacía falta no se la dieron ahora está descarriada dentro del ministerio que eso es lo más terrible del mundo porque hay dos clases de apostasía está la apostasía moral y está la apostasía teológica amén hay quien niega la fe y se va se va al mundo hacer sus pecados al mundo eso es apostasía moral pero hay apostasía teológica que es peor porque eso se quedan apostatan de la fe se llenan de doctrina de error y se quedan dentro de la iglesia haciendo daño bendito el nombre y como hay tanta gente tan simple que tiene los ojos puestos en el hombre pues se descarria junto con él sea Dios bendito y alabado para siempre aleluya hace el año pasado en la congregación que yo pastoreo por la gracia de Dios mire empezamos a tener unos problemas con la juventud no la juventud ya de años digamos de 18 para arriba sino de esa adolescencia de 17 para abajo 17 hasta hasta los 10 por ahí hasta los 9 pero no hay problemas hermano serios de adultos de cartita a las nenas a los nenes y enamorando y todo eso una cosa horrible hermano y yo tuve que tirarme de rodillas Dios que está pasando hermano y era que había una araña tejiendo tenía 16 años pero era era una bola de carne con ojo los pastores tenemos que andar con mucho cuidado hermano con mucho cuidado porque un demonio de Jezabel dentro de la iglesia puede destruir una congregación espiritual y esta ya tenía el espíritu de Jezabel adentro y tenía de la mujer aquella del pastor que instaba a fornicar a los miembros de la iglesia pues ella instaba a las jovencitas hermano y ella enamoró a un muchachito de 14 años con cuerpo pero sin mente y sin edad y nosotros amonestando aunque ella no era miembro de la iglesia era hija de unos miembros de la iglesia pero no se había bautizado porque yo no puedo bautizar demonios yo no bautizo demonios pero como es hija de hermano está ahí en la iglesia entonces y siguió con el muchacho y un día se levantó de madrugada le robó las llaves del coche a su papá y se fue a las 3 de la madrugada a buscar al muchacho en su casa y fornicaron y ella quedó embarazada entonces llegó como se sintió los síntomas que estaba embarazada fue a hacerse la prueba del embarazo al hospital y trajo el resultado positivo y empezó a exhibírselo a las demás adolescentes como si fuera un trofeo de guerra como si fuera que se ganó el primer premio en matemáticas en la escuela y empezó a invitarla para allá le llaman para una fiesta que hacen cuando van a hacer un niño y le traen regalos y cosas a la baja o sea no es buena pero yo no voy a decir como se llama por allá porque aquí no va a entender de todos modos empezó con esa y yo empecé a ir al fuerte y yo tuve que salir porque nosotros tenemos que hacer la obra y yo tuve que salir fuera de Puerto Rico pero estando fuera en España lloraba intensamente por esto y Dios un día me dijo que le expulsara a la iglesia entonces yo llamo yo cuando estoy fuera llamo cada dos o tres días a la oficina y yo llamé y me dijo la copastora pastor está pasando esto con esta muchacha así y así yo le dije no te preocupes que yo llego en dos días yo llego el jueves próximo y ya Dios me dijo lo que tengo que hacer llegué ese jueves a las dos de la tarde a Puerto Rico por la noche estaba en el culto la llamé a la oficina con su papá y le dije estás expulsado de la iglesia tienes donde está tu biblia arriba no subas a buscarla mándala a buscar con alguien no te quiero ahí arriba ni de visita así que de aquí te vas a tu casa y no enseñes más la cara por esta iglesia en nombre de él la expulsé luego pasaron como seis meses yo tuve que volver a España a la convención de España después íbamos fue el viaje que iba con con el hermano Rolfo y su esposa a Alemania y a Italia bueno pues estando en la convención de España antes de yo salir ella me mandó una carta con su papá muy patética para que la recibiera nuevamente y yo me llevé la carta porque fue el día que yo salía y yo la leí y yo estaba orando Dios que voy a hacer porque yo no la quería pero hay que preguntarle a Dios Dios es el pastor de la iglesia y el Señor llorando Dios que hago y un día está predicando el supervisor de Europa el hermano Ortega y yo estoy en la plataforma y yo estoy allá en mi espíritu preguntando a Dios que voy a hacer con esta joven y el hermano Ortega se desvía del mensaje y dice esta palabra más o menos mire aquel a quien Dios saca de la iglesia usted no es quien para volverlo a aceptar bueno pues mire yo dije grabé rodillas y dije gloria a tu nombre cuando llegué le hice una cartita bien amable pero bien firme no puedes pertenecer más a esta iglesia porque le pregunté al Señor sobre tu carta y me dijo que no te recibiera así que lamentablemente aquí no eres bienvenida quédate fuera y le mandé su cartita gloria al nombre del Señor a esta joven Dios le había advertido Dios le había dado un sueño ella había visto el levantamiento de la iglesia antes de pecar y ella vio que en la iglesia la iglesia nosotros tiene alrededor de 300 o 325 miembros y Dios le mostró a ella que quedaron 32 personas en la iglesia y ella y el noviecito eran dos de los 32 que quedaron o sea que más o menos el 10% se quedó y ella vio como subía a la iglesia y todo ella vio cuando se abrió una ventana en el cielo que empezó a agrandarse y la iglesia empezamos a subir y ella que dio un salto a ver si seguía volando pero cayó al pie entonces le dijo a él nos quedamos nos quedamos entonces se fueron al templo y habían 32 hermanos con ellos dos y se sentaron y dice que como no había pastor pues entonces del lado derecho surgió una figura como un animal bien sucio asqueroso y vino brincando y se paró en el altar y empezó como a morir y entonces dio un salto y cayó frente a ella y le puso las garras encima a ellos dos y le dijo ahora pueden fornicar si quieren porque ya no está el pastor para que le esté amonestando ya no hay nadie que se lo impida forniquen y ella llorando con toda esa experiencia Dios le dio la última oportunidad alabanza al Señor yo no la quise en la iglesia hermanos desde que yo la expulsé de la iglesia desde que la expulsé en el primer momento yo tuve que salir para Australia y estando en Australia había un retiro de la iglesia de la iglesia nuestra y el Señor bautizó como 35 personas entre ellos a todas esas adolescentes que estaban envueltas y ahora usted las ve danzando en el espíritu hablando en lengua tocando pandero las ve en los cultos al aire libre se acabó aquel problema hermano se acabó la concupiscencia bendito sea Dios y como yo cuando le expulsé dije porque yo lo anuncié enseguida en la iglesia lo anuncié ese jueves mismo y lo anuncié el domingo con toda la iglesia a mí no me interesa que haya visitas cuando yo tengo que hacer un anuncio y tengo que hablar de santidad yo la hablo así hayan 50 mil visitas en la iglesia porque así la gente que se convierta sabe que se está convirtiendo en una iglesia santa alabado sea el maravilloso yo no tengo miedo de hablar doctrina en cualquier sitio que Dios me mande y no tengo miedo de doctrina a la iglesia así estén ricos visitando o pobres o intelectuales o quien sea si se convierten saben que tienen que ser santos alabados a Dios pues nosotros no queremos añadir gente a la iglesia queremos añadir cristianos para el cielo alabado el nombre maravilloso del señor se acabó y como resultado de ese ayudamiento se han convertido una cantidad de jóvenes pero eso es increíble hermano el domingo pasado se convirtieron ocho personas siete eran jóvenes y se han convertido jóvenes que eran delincuentes molestando en la calle alabados a Dios y Dios los está bautizando con el Espíritu Santo acabaditos de convertir recibiendo el bautismo y ya Dios habló a mi corazón para cuando yo regrese establecer una obra en ese lugar de donde son la mayoría de esos jóvenes que es un sitio de los más terribles en Puerto Rico alabados a Dios y vamos a establecer una nueva obra en ese lugar mire lo que Dios hace cuando sacamos la carne de la iglesia cuando sacamos al impío que no se quiera arrepentir cuando sacamos aquel que es un escándalo en la obra alabado el nombre precioso del señor pero hay pastores que quieren ser mejores que Dios Abraham quería ser mejores que Dios ¿cómo es esto? mira lo que Sara ahí me dice que que bote esta pobre mujer y a mi hijo Dios le dijo bótalo sácalo fuera porque Isaac va a ser víctima de Ismael Ismael lo va a matar y si nosotros aquel que le damos una oportunidad y otra y otra y no se arrepiente y es un escándalo en la iglesia la Biblia dice sácalo échalo fuera porque mata aleluya a Isaac bendito sea Dios le come la vida espiritual a los demás alabados el nombre del señor oyeron bien pastores sea el nombre de Dios bendito para siempre no pueden ligar la carne y el espíritu hermanos de ninguna manera no pueden estar juntos la Biblia habla de acomodar lo espiritual a lo espiritual oh gloria al nombre del señor porque la carne mueve carne pero el que está en el espíritu mueve al espíritu alabado el nombre precioso del señor Jacob y Esaú no podían estar juntos ¿sabe por qué? porque Esaú era un carnal Esaú era un fornicario se iba por allá por el monte a cazar si cazaba siervos y cazaba aves pero cazaba también filisteas y aunque en la historia de él aquí no lo dice solo dice que Dios lo rechazó pero allá el espíritu santo a través del apóstol aleluya nos revela por qué Dios lo rechazó porque era fornicario y profano alabado el nombre del señor Abraham le estuvo duro echarlo pero obedeció a Dios y en Gálatas capítulo 4 el espíritu santo nos dice porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre alabados a Dios sino que en Isaac te será llamada descendencia alabados el nombre del señor hay que vivir en el espíritu hermano los que viven en la carne no pueden agradar a Dios nosotros estamos viviendo un momento malo cuando mucho pueblo de Dios se ha dañado muchas personas que ministran muchos ministros están dañados corrompidos hay serpientes ministrando en los púlpitos hombres corruptos que lo que quieren es el dinero del pueblo explotan a los incautos a los crédulos oh gloria al nombre precioso del señor gente que no son salvos y están predicando pero están predicando por ventaja son mercenarios están predicando por precio bendito sea Dios están como balaján vendiéndose al mejor postor oh gloria al nombre del señor pero esto es una obra hermano esto es una obra del espíritu el movimiento misionero mundial es una obra del espíritu oh gloria al nombre maravilloso del señor aquel que se daña a Dios lo saca afuera sea Dios glorificado para siempre hay hombre yo he visto hombres que Dios lo ha sacado de la basura de la basura nunca me olvido un caso que porque tuve que intervenir porque además se enfermó y tuvo que dejar esa convención a mitad yo me tuve que entender con ese caso allí estaba el hermano Reño un joven que Dios lo sacó que nunca se había puesto zapatos en su vida hermano que Dios lo sacó de las calles era un gamín sin hogar deambulando por las calles durmiendo cubierto con cartones sucios pero Dios lo salvó y en su misericordia Dios lo puso en el ministerio y andaba bien vestidito pero era soberbio hermano se olvidó de donde Dios lo había sacado oh gloria al nombre maravilloso uno nunca puede olvidarse de donde Dios lo sacó el mal gloria al nombre del Señor gloria al nombre precioso del Señor Dios puede llevar a uno hasta hasta las cumbres Dios puede exaltar al hombre y ponerlo hermano sentarlo con los príncipes de la tierra pero el hombre tiene que acordarse siempre de donde Dios lo sacó con todos los generales y los dignatarios del reino un general del ejército quiso humillarlo y le dijo Señor Moody tengo entendido que usted era de profesión zapatero o que usted es de profesión zapatero y Moody le dijo le informaron mal yo nunca nunca he fabricado un zapato yo simplemente era un remendón de zapatos alabado alabados el nombre del Señor alabado el nombre del Señor pero un Moody tenía un un quien duchito donde él reparaba zapatos bien humilde y un diácono de su iglesia fue un día a recoger un par de zapatos que él le había reparado y después que se lo despachó y le pagó le puso la mano en el hombro y le dijo Moody Dios está buscando un hombre media hora después que se había ido el diácono Moody sentía la mano todavía de él ahí y no se movía de allí y oía la voz del diácono Moody Dios está buscando a un hombre cerró se quitó el delantal se tiró de rodillas y llorándole le dijo Señor él no dijo que tú necesitabas a un intelectual ni a un profesor él dijo un hombre y si ese es el único requisito aquí está tu hombre alabado sea el nombre del Señor y Moody está reconocido como uno de los más grandes ganadores de almas en toda la historia de la iglesia oh gloria oh gloria a Dios oh gloria al nombre del Señor el espíritu y la carne no pueden ligar amados aleluya no pueden ligar en la iglesia es una iglesia de libres amén el Señor rompió nuestras cadenas no hay nada que nos ligue al mundo no hay nada que nos ate al mundo somos libres somos libres de yugo de nuestras familias somos libres para obedecer a Dios somos libres para servirles oh gloria a Dios en estos días hermanos y en estos tiempos nosotros estamos viendo con gozo como Dios está tratando con nuestra juventud estoy hablando a nivel mundial con la juventud porque como decía la hermana Marta la juventud tiene toda esa fuerza y con la fuerza de la juventud y el poder de Jesucristo se pueden conquistar naciones aleluya oh gloria al nombre maravilloso del Señor cuando el hermano Luis de Mortis en Cuba empezó a levantar esta obra Dios a usarlo para levantar esta obra sabe como fue que la levantó él levantó una iglesia y compró un cine y ahí está el hermano Rodolfo el hermano Ortis se iba y daba una campaña y dejaba un joven o dos jóvenes al frente y cuántas iglesias levantó así más de 40 iglesias casi 70 iglesias iba y daba una campaña y dejaba a un joven al frente y después lo supervisaba y volvía por ahí y daba otra campaña a otro pueblo alquilaba un local y dejaba un joven ahí y lo supervisaba pero no eran jóvenes que estaban pendientes a la carne no eran jóvenes que cuando veían a una muchacha le bailaban los ojos en las órbitas eran jóvenes que sabían esperar en Dios eran jóvenes espirituales hombres llenos del Espíritu Santo gloria a Dios aleluya aleluya jóvenes entregados a Dios jóvenes que lloraban y gemían en la presencia de Dios por las almas perdidas jóvenes que pusieron su vida en las manos del Señor y esperaron que Dios pusiera a su lado la compañera ideal porque para servir a Dios en la obra no se puede servir un espiritual con un pedazo de carne alabado sea Dios oh gloria oh gloria al Señor oh gloria al nombre del Señor a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria aleluya Abraham esperó veinticuatro años por el cumplimiento de esa promesa hasta que nació el hijo de la libre aleluya y cuando Dios pone a uno en la obra y lo pone soltero uno tiene que esperar los años que sean los años que sean miren yo yo sé yo sé que Rita Rita es nuestra hija en el Señor cuando Rita llegó a nuestra iglesia ella tenía un enamorado y me lo fue a presentar y yo lo saludé con mucho cariñito cuando ella se fue le dije mira eso no sirve para ti ese no sirve alabanza y después Dios no tardó en confirmarme porque el mismo día lo vieron subir arriba a un hermano y me dijo hermano ese hombre que subió para allá arriba que es evangelista él va a predicar esta noche no él vino a hablar no le dije tampoco hasta que él me dijo lo que había le dije no 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 él está de visita él vino a hablar otra cosa conmigo pero no a predicar no y me dijo no porque ese hombre es esto y esto y esto y le dije pues mira habla con Rita mire se acabó allí se acabó la cosa y Rita siguió allí Dios la puso en la obra Dios la ayudó a levantar varias obras nuevas y a levantar varias obras que otros habían tumbado alabados el nombre del Señor siempre esperando en Dios hasta que llegó el momento que Dios tenía a un hombre de Dios para ella el que sabe esperar en Dios hermano yo admiro la gente que se da al Señor y espera en Dios yo admiro a los creyentes aleluya que saben poner a Cristo en primer lugar y decirle Señor cuando quiera que me una con alguien tiene que llenar este y este y este y este requisito porque si alguien tiene llamado a la obra tiene que tener una persona que sea más consagrada que él a su lado cuando Anita me escribió aunque ya yo me sospechaba porque el hermano Ernesto se enamoró de ella y yo iba allá y me entrevistaba todos los años y yo a dos veces al año o tres me entrevistaba a las tres veces con las mismas preguntas y yo dije este no anda detrás de de Muñoz para entrevistarlo a este no le importa nada lo que Muñoz haga arriba y abajo en el mundo este anda detrás de la ovejita de Muñoz y yo confieso que hasta hasta me caía pesadito aunque era más flaco que ahora pero como bueno una vez yo iba a predicarle y andábamos bien lejos y yo no sé cómo por allá nos apareció en la parada pastor Muñoz para aquí para una entrevista pero un día estando yo en Puerto Rico voy al correo a buscar la correspondencia había una carta de Anita donde me decía pastor Muñoz usted sabe que yo tengo una lista de requisitos que debe llenar el que sea mi compañero ella nunca ella también tuvo su enamorado y se le dijo que no hay gente que no quiere que el pastor se mete en esas cosas pero el pastor son las ovejitas hay que cuidarlas y cuando Dios ha puesto sus ojos sobre esas ovejas para usar esa vida Dios es muy celoso y nosotros también tenemos que cuidársela para el Señor pero cuando yo recibí aquella carta de ella me acuerdo como y que la abrí en el mismo correo y allí ya me decía y me dice que el hermano Yenta que usted lo conoce el de la emisora me ha propuesto el pastor y yo le dije que si mis padres lo aceptaban y mi pastor no había problema pero que si uno de ellos lo rechazaba se acabó usted dirá ah pero y si le falla la cosa y si no no pero es que hermano es que cuando Dios está en un asunto hermano cuando una vida está puesta en las manos del Señor no hay falla posible yo no sé porque Dios me ha desviado por este asunto gloria al Señor aleluya pero cuando ella me dijo hermano el Espíritu de Dios vino sobre mí y allí en el correo empecé a hablar en lengua y el Señor allí me habló y me dijo ese es el compañero que yo he escogido para mi sierva alabado sea el Señor y ahí están trabajando preciosamente para Cristo gloria al Dios gloria al nombre maravilloso del Señor y así puedo contarle de varios más también lamentablemente podría contarle de algunos que han fracasado estuve dos horas y media con otro con un varón no te cases con esa muchacha esa flaca es un demonio no te cases con ella mírale yo le llamo la atención como su pastor y los hermanos que me conocen saben que yo yo parezco que soy así pero yo no llamo la atención yo soy una persona que amo la juventud yo les hablo como un padre le digo ese es un demonio esa muchacha yo le llamo la atención y está tres meses que no me saluda esa muchacha no te conviene tú eres otro tipo de persona espera en Dios no pastor que yo ella ha cambiado bueno yo no he visto el cambio sí pero yo sí pastor además yo la puedo ayudar mucho Dios me la ha puesto mis manos para eso dos horas y media no lo pude convencer tuve que casarlo un de esas veces que yo estoy uniendo una pareja hermano pero llevado como cordero al degolladero porque si le digo no lo caso se forma un escándalo a la hora pero con dolor en mi corazón para verlo fracasar después aleluya y ahora verlo hermano en una doctrina de error donde casan hombres con hombres y mujeres con mujeres por desobedientes alabanzas al Señor de gloria la carne y el espíritu están en guerra cuando hay un cristiano consagrado tendrá batallas tendrá luchas cuando alguien se decida a vivir en el espíritu el infierno se vuelca contra esa persona pero mire yo tengo noticias para Satanás aunque el infierno se vuelque contra nosotros lo cargaremos sobre los hombros y lo depositaremos en el lago de fuego alabados el nombre del Señor porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo bendito sea el nombre maravilloso del Señor oh gloria a Dios no se puede nosotros somos hijos de la libre la palabra de Dios nos dice en el libro de los romanos gloria al nombre del Señor romano 9 7 que la esclava para hijo para esclavitud nosotros somos hijos de la libre Dios nos engendró en Cristo para hacernos libres y si elijo libertad seréis verdaderamente libres libres para servir a Dios la gente que todavía es esclava mira hay gente de la iglesia que son esclavos de vicios todavía son esclavos de concupiscencia todavía por eso que usted ve que no se pueden levantar alabados el nombre del Señor pero Dios necesita una iglesia que vive en el Espíritu hay demasiada gente viviendo en la carne Dios está buscando una iglesia que viva en el Espíritu alabados sea Dios pero hermano esto es un país grande este es un país para que nosotros tengamos ya un montón de iglesias pero no hacen falta hombres y mujeres que se tiren en el altar y renuncien renuncien que vengan al altar para morir altar significa piedra en donde se da muerte los altares son para sacrificar para presentar una víctima cuando nosotros venimos al altar tenemos que morir morir a nuestros propios deseos morir a los planes futuros que tenemos alabado sea el nombre maravilloso del Señor dispuesto a que lo que Dios pida nosotros si lo concedemos porque nosotros hemos muerto al mundo hemos muerto a nuestra familia hay muy pocos convencidos de eso alabados el nombre del Señor como podemos evangelizar este país mire este país tiene evangelio hermano pero yo voy a decir una cosa este es uno de los países donde más falsedades hay en el evangelio aquí yo estoy viniendo desde el año 72 y yo he conocido iglesias aquí que los profetas profetas falsos quitaron a los pastores y dejaron la iglesia sin pastores para los profetas mandar en la iglesia es una herejía del diablo ninguna iglesia puede funcionar sin un pastor los profetas no mandan nada en las iglesias los profetas no son nadie en las iglesias el pastor que se deje controlar por las profecías de cualquier miembro es un pastor neófito está de dejar el pastorado e irse a vender pan por las calles en una bicicleta amén la profecía tiene su lugar en la iglesia pero es por el espíritu y es para confirmar lo que Dios dice en su bendita palabra alabados al nombre del señor porque el espíritu santo que inspiró la palabra nunca pasará por encima de esta palabra la carne y el espíritu no pueden andar juntos hermano el creyente no puede andar con un carnal porque la iglesia dice como pueden andar dos juntos si no están de acuerdo y como puede haber acuerdo entre un carnal y un espiritual las mezclas Dios las aborrece Dios le enseñó al pueblo Dios le puso leyes al pueblo de pureza y de separación para que el pueblo aprendiera a aplicar estas cosas a la vida espiritual a la vida religiosa y se mantuvieran separados Dios por ejemplo le dijo al pueblo no te vestirás de lana y de lino o te vistes de lana o te vistes de lino pero no de mezcla de los dos le dijo no sembrarás trigo y cebada en un mismo campo o siembras trigo o siembras cebada pero no me siembras en un campo las dos cosas Dios le dijo no uncirás a un buey y a un burro en tu arado imagínese a los burros le sale una peste de la boca al mal y el burro sacándole el cuerpo al olor fétido de la boca del burro el buey tira por un lado y el burro para otro pues un cristiano que esté siempre de amistad con un carnal es como un buey y un burro uncido carávale gloria al nombre del Señor en esta obra nosotros no somos mejores que nadie pero Dios nos ha llamado a estar separados también me han invitado ya no me invitan porque saben que yo no voy se alcanzaron de invitarme a que yo participara y que yo fuera miembro de asociaciones de pastores una vez me dijo un amigo mío mira Muñoz te necesitamos en la asociación de pastores de avivamiento y yo le dije y para que me necesitan bueno tu talento eres un hombre de Dios y yo le dije todavía fulano de tal es el presidente y el secretario sigue siendo fulano el reverendo tal si le dije por eso es que yo no puedo estar la misma son dos impíos yo no sé que tú haces ahí ay Muñoz pero no puede ser así uno tiene no 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 tú sé como tú quieras y a mí déjame ser como Dios me quiere alabado sea el nombre maravilloso del Señor sea Dios bendito para siempre Dios nos está entregando al mundo hermano nos está entregando al mundo entero los países hermanos se están abriendo ya Dios empezó a hablarnos de los países de la Europa Oriental hermano alabado el nombre del Señor yo estaba orando en secreto por esos países y el otro día Dios trajo un siervo de Dios en un culto lleno del espíritu donde a mí me dijo hermano no sé por qué me fijé en sus pies y mirando sus pies los vi entrar a tal país y me mencionó el país que no voy a mencionar y es uno de los países yo estoy orando por todos esos países alabado el nombre del Señor y en Alemania y Alemania me dijo que hay otra obra más Suiza está esperando los hermanos hay hermanos en Suiza que ya están ya saben del movimiento alabados el nombre del Señor hay que salir de la mentalidad nacionalista hay que echar la mente y el corazón más allá de la frontera de Argentina y de Sudamérica gloria a Dios hay que levantar los ojos y contemplar los campos que están ya listos para la siega pero se necesita gente que vive en el Espíritu oh gloria al nombre precioso del Señor oh gloria al nombre maravilloso del Señor una vez había un obrero en un lugar un obrero nuevo y quería ser promovido pero nosotros nos enteramos que enamoraba a una muchacha aquí y después y enamoraba a otra acá ahí la dejaba entusiasmada y se cree que es la última Coca-Cola en el desierto alabados el nombre el nombre maravilloso del Señor se fija porque hay gente que no sirve hay gente que están en la obra pero no sirven no sirven porque no viven en el Espíritu porque no viven rostro en tierra adorando a Dios como se adora a Dios en Espíritu y en verdad el verdadero adorador es el que se postra y se rinde y muere a todos esperando la voz de Dios para ser conforme al Dios del cielo le diga gloria al nombre para terminar a este hombre ese hijo que Dios le dio el hijo de la libre el único no iba a tener ningún otro digo tuvo más hijos después en Cetura pero este era el único el único de la promesa y Dios un día le dijo él adorando hermano porque hay gente que cree que adorar gloria aleluya eso es alabar a Dios santo eres aleluya y decimos vamos a adorar a Dios hermano y los hermanos se ponen de pie aleluya te adoro eso es alabar es alabar señor te doy gracias eso es acción de gracias adorar es postrarse como besando la tierra y ahí rendido a lo que Dios diga eso es adoración señor es aquí tu siervo haz en mi conforme a tu voluntad y un día a Abraham le gustaba orar así le gustaba adorar siempre él estaba rostro en tierra y un día que estaba adorando pues el ser adorado se presentó delante del adorador porque cuando adoramos a Dios así es que Dios desciende el mal él dice me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón pero hay gente que creen que porque lo pusieron a predicar y Dios le dio un mensajito y se convirtieron dos almas y ya ya tienen ganas el reino de los cielos y ya son tremendos predicadores eso me creía yo una vez que Dios me había usado en dos mensajes corridos y ya yo estaba infatuado estaba empezando nuevecito era miembro de la iglesia y un día me invitó un pastor una iglesia grande que le dijeron que Dios me había usado en otro lugar y me invitó y cuando yo a aquella iglesia grande dije wow esta es mi graduación pero hermano le dieron una hermanita para que diera un testimonio y le dijeron que fuera breve y contó tres testimonios de media hora cada uno y yo estaba furioso acá yo decía en mi corazón esta hermanita sin entendimiento hablando boberas ahí y con un mensaje como el que yo tengo mira como está la gente aquí tranquila y callada y yo tengo un mensaje que va a hacer brincar toda esa gente ahí y esta señora hablando boberías ahí cuando se callará y ella dale que te dale y yo furioso cuando al fin llegó el momento que me entregaron abrí la Biblia bueno ahora si es verdad que va a caer la gloria de Dios aquí prepárese a recibir hermano que ahora viene palabra abrí la Biblia leí el texto bíblico y se me fue me quedé en blanco y dije y no sabía por donde empezar y dije vamos a leer vamos a repetir el texto hermano y vuelvo a leer hermano hermano aquí la palabra y se me va y no hermano y así estuve como dos horas hablando disparate maltratándola para cuando vi que ya no venía nada empecé bueno usted está muerto que no hablaban a Dios que le pasa a ustedes y empecé a maltratar a la congregación y ellos me miraban como con pena y yo no quería terminar y no podía cuando al fin pude zafarme de aquello que me tiré de rodillas dije ay Dios mío si se abriera la tierra aquí yo me fuera para allá abajo como yo enfrento esos hermanos ahora pero eso hubiera sido fácil pero el Señor me dejó vivo para que tuviera que enfrentarlo el primero que vino fue el pastor bien paternalmente hermanito como quien dice pobrecito y yo me sentí peor y después los hermanos me decían hermanito siga para adelante hermanito siga para adelante me decían ay Dios mío bendice alma mía Jehová yo llegué a mi iglesia hermano fíjese salí mire que tenía el pecho más ancho que esto y llegué vacío desinflado alabanza al Señor y para colmo el pastor me dice otro día hermano Muñoz usted predica esta noche yo dije no 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 yo no yo no soy predicador hermano no no se haga si Dios lo está usando usted y usted no 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 pastor después tuve que pedirle perdón pero no quise predicar no me atrevía entonces me fui esa noche llorar a llorar y le dije Señor yo no voy a predicar más porque tú me dejaste en vergüenza delante de toda aquella gente viste como me miraban como me daban palmada en la espalda yo no vuelvo yo no mira no me desca arriba porque yo sé que en el mundo no hay nada pero predicador olvídalo y el Señor me dejó me dejó me dejó y en una cuando me callé la boca al fin me dijo tú sabes por qué yo te avergoncé porque si yo te uso como te venía usando en esa noche te pierdes hoy estarías descargado yo te voy a usar pero tú tienes que aprender a darme la gloria a mí y tienes que aprender que no eres tú que soy yo yo haré cosas grandes pero soy yo y la gloria me la vas a dar siempre a mí alabados el nombre maravilloso del Señor pero hay algunos que creen que porque Dios o porque lo pusieron en un campito y tienen 15 miembros pues ya se cree que son un D.L. Moody o Luis M. Ortiz alabanza al Señor estamos comenzando todavía tú no sabes lo que es adorar y todavía tú no sabes lo que es entregar todo a Dios Abraham está allí adorando y viene el Dios del cielo aquí a Abraba y le dice Abraham y él sin levantar el rostro y dice déjeme aquí Señor y le dice Abraham quiero que me hagas un sacrificio holocausto sí Señor si tú sabes que todos los días te los hago pero esta vez es especial pues si quieres dos carneros tres diez dímelo esto es un diálogo que yo me imagino porque el hombre usted sabe Dios le dice no yo tengo una idea mejor sacrificame a tu hijo y para que no pensara en Ismael ahí sale al desierto a buscar a Ismael sí porque es otra cosa que nosotros queremos darle a Dios lo que no queremos para nosotros Dios le dijo al que tú amas a tu único al que tú amas a Isaac quiero a Isaac en holocausto mire yo me quiero poner por un momento en la piel de Abraham yo me imagino que él se aplastó más en la tierra pero le dijo está bien Señor tú eres Dios todopoderoso no puedo negarte nada bueno mire eso no es fácil pero de allí se levantó y por esa madrugada se levantó de madrugada levantó al hijo en albaldo del ano puso la leña buscó una antorcha se puso el cuchillo en la cintura y le dijo mi hijo vamos al sacrificio Jehová me ha pedido un sacrificio especial vamos no le dijo lo que era ni se lo dijo a Sara tampoco porque si se le dice a Sara Sara iba a estar protestando Sara iba a razonar no se puede razonar cuando Dios pide cuando Dios pide hay que darle sin razonamientos de ninguna clase cuando Dios nos ha pedido algo hay que entregarlo así que no le notificó a Sara la dejó durmiendo y salió tres días de camino tres días con el corazón sangrando tres días los últimos tres días con su hijito amado el hijo de la promesa aleluya y cuando al fin dejaron los cielos y suben al monte el hijo que estaba acostumbrado a sacrificio pasó balance leña fuego cuchillo pero aquí falta lo principal le dijo padre mío esme aquí mi hijo y aquí la leña tú tienes el fuego y el cuchillo pero y donde está el cordero Jehová se proveerá de cordero lo mío Jehová se proveerá de cordero hijo mío a donde estaba el que nació según la carne porque Dios no pidió a Ismael pues no lo hubiera sido tan difícil porque al fin lo echó de la casa pero este el hijo de su entraña aleluya aquel en quien Dios le dijo que iba le iban a nacer gente y que en él en esa cimente no meramente en Isaá a través de él y por ahí por el túnel genealógico alabados a Dios vendría aquella simiente prometida en el principio que le daría a Abraham hijo como las estrellas del cielo mire todos somos hijos de Abraham porque no son hijos de Abraham los descendientes de él según la carne alabados a Dios sino aquellos que han sido hechos libres gloria a Dios y entonces llegan al lugar de sacrificio lo atan lo ponen la leña ya el hijo sabe quien es el cordero gloria al nombre del señor pero él le dijo algo a los hombres el muchacho iremos allá y adoraremos y volveremos a nosotros este era un hombre de fe hermano porque era un hombre que sabía adorar y cuando uno sabe adorar uno conoce a Dios hermano porque a Dios se le conoce en la adoración profunda en la comunión íntima con Dios es que se conoce a Dios y uno sabe que Dios no es loco que cuando Dios pide algo él sabe lo que está haciendo yo escucho un siervo de Dios que Anita tiene que acordarse de esto que Dios le dijo un día hijo dame entrégame a tu mujer y a tus hijos entrégame tu hogar y él le dijo señor si yo soy soltero yo no tengo hogar ni tengo mujer ni hijos y el señor le dice pero tú quieres un hogar ¿verdad? y quiere una mujer y quiere hijos sí bueno entrégame entrégame eso y quédate para servirme quédate soltero para servirme y él le dijo al señor sí señor y nunca se casó oh gloria al nombre de Cristo cuán precioso es nuestro señor un colombiano que murió ancianito en el señor lindo en Cristo le dijo un día y al señor era ateo pero le dijo un día al señor yo no creo que tú existes pero si tú eres real si es verdad que tú eres real y tú me sanas de esta tuberculosis que tengo en los dos pulmones yo te prometo no casarme jamás y servirte toda mi vida y así fue hermano así lo hizo Dios lo sanó y el hermano mora me acuerdo siempre el último día que estuve en la última escuela dominical después de la última convención que fue yo lo iba a buscar siempre para las convenciones se quedaba en mi casa y la mañana después de la escuela dominical lo llevaba a su casa y ese día levantó la manita que le temblaba así ya y dijo hermano les digo adiós esta fue mi última convención ya el señor me viene a buscar hermano yo no puedo olvidarme de aquel día alabándose el señor como ese siervo sabía que se iba a lo poquito cayó en el hospital mandó a buscar a mi esposa le dijo el último deseo ya le llevó lo que quiso y al otro día se fue con el señor alabando y glorificando a su dios aleluya el verdadero adorador sabe entregar el mal el verdadero siervo y la verdadera sierva de dios sabe entregar lo entrega a todo no se queda con nada hermano lo entrega a todo gloria al nombre del señor porque entienden la adoración que dios lo entregó todo dios entregó lo mejor que tenía por salvarnos como podemos nosotros criaturas malagradecidas negarle a dios nuestra vida nuestros bienes nuestra familia gloria a su nombre alabado sea el nombre del señor alabado sea el nombre del señor yo tengo un hijo descarriado un hijo que yo suelo entregar al señor cuando era niño cuando nació como a todos mis hijos para que le sirvieran la obra y él está apartado y dios está haciendo y dios está haciendo unas demandas muy grandes en mi vida yo digo señor ahí está mi hijo tú sabes lo que vas a hacer con él yo no lo puedo dejar por ahí tú sabes lo que vas a hacer con él él es tuyo señor todo lo demás está en las manos del señor nuestra vida no nos pertenece hermanos su nombre sea la gloria porque él es mi dios él es tu dios y yo vivo enamorado de jesucristo porque jesucristo todo lo que me ha hecho ha sido bien porque a pesar de lo que somos él nos bendice él nos ama él nos cuida él nos defiende él nos protege hermanos se han levantado enemigos sin número pero aquí estamos aleluya todo lo que se han levantado contra nosotros han caído delante de nosotros y nosotros por la gracia de dios estamos en pie hermanos alabado sea el nombre maravilloso del señor dios es maravilloso el señor es precioso hermanos este es el tiempo de la consagración es el tiempo de ver la gloria de dios hermanos dios quiere mostrarnos su gloria pero la carne y el espíritu no pueden estar juntos hermanos la mente carnal es enemistad contra dios porque no se sujeta a la ley de dios ni tampoco puede hay personas que quieren abarcar demasiado hermanos hay personas que no piensan en la obra piensan en ellos mismos hay obreros que han sufrido un poco y ahora quieren resarcirse de lo que sufrieron y ahora no piensan en volver a sufrir o empezar de nuevo pero en cristo hay que estar dispuestos a empezar de nuevo siempre oh gloria a dios si no es así hermanos no podemos servir más a la obra si nosotros nos tornamos egoístas y queremos abarcarlo todo no podemos hermanos hay quien sueña con tener iglesias grandísimas nosotros nos hemos pasado dividiendo nuestra iglesia no que se nos ha dividido la iglesia sino que la hemos dividido nosotros levantamos buscamos un local una barriada sacamos los miembros que tenemos que son de esa barriada los ponemos ahí ponemos un pastor de la iglesia y entregamos esa obra al movimiento y así lo hemos venido haciendo una y otra vez una y otra vez y dios llenando la iglesia otra vez aleluya oh que lindo es señor hermanos oh cuan precioso es nuestro dios y esas iglesias no las administro yo nosotros pagamos el local y cuando la iglesia empieza a ser autosuficiente se la entregamos al movimiento y dejamos que el pastor la administre y ya no tenemos nada más que ver con eso porque no trabajamos para nosotros trabajamos para el dios del cielo hay pastores que quieren pastorear dos y tres iglesias el pastor mío decía el hermano Teodoro Marrero no se pueden asar dos lechones al mismo tiempo porque se te quema uno y el otro se te queda crudo no se puede ser egoísta hay que ser desprendido alabado sea Dios hay que confiar en el dios que nos llamó cuando no éramos nadie cuando no éramos nada el nos llamó el nos bendijo el nos prosperó a su nombre sea la gloria y ahora nosotros tenemos que seguir siendo fieles nosotros tenemos que seguir siendo desprendidos y demostrarle a dios que la fama que el dinero no lo daña que los cargos en la obra no lo dañan hay muchos dañados hermanos la carne no puede andar con el espíritu o andamos en la carne o andamos en el espíritu alabado el precioso nombre del señor vamos a inclinar nuestros rostros hermanos yo estoy orando a dios que en este congreso el señor nos rompa y nos haga de nuevo hermanos que la palabra de dios siga bajando como martillo noche a noche y día a día y el señor nos rompa y nos haga nuevos hermanos porque lo que osa que dios va a hacer necesita gente dispuesta a que el haga con ellos alabados el nombre del señor no confíes no confíes hermanos en las cosas que tu puedes ver no confíes tampoco en tu propia prudencia confía en dios espera en el aleluya bendito el nombre maravilloso del señor dios va a ser maravillas en esta noche yo quiero extender un llamado pero no es un llamado de emoción por favor que a veces hacen llamados y pasan las personas que no que ni siquiera pueden que realmente están emocionados esto no es asunto de emoción cuando uno toma una decisión es una decisión seria y real a dios no le gustan los apresuramientos dios esta demandando y pidiendo vidas lo que dios esta pidiendo es tu vida hermano dios quiere tu vida rendida a el incondicionalmente fuera de toda consideración familiar alabado sea dios o de cualquier otro tipo de consideraciones dios quiere que tu en esta noche si realmente tu eres un verdadero adorador si realmente tu andas en el espíritu pues a ti dios te necesita dios quiere hacer cosas preciosas con tu vida yo quiero que vengan al altar aquellas vidas que realmente hoy se proponen renunciar a todo y adorar en el altar dispuestos con ellos como el quiera aleluya el altar está abierto bendito sea dios solo para decisiones serias para personas que realmente hoy mueren para sí y para lo suyo y comienzan a vivir única y exclusivamente para cristo alabado sea el nombre del señor oh gloria a cristo para siempre y y y y y y y Gracias.